hola hola acá con este vídeo hace varios días que no subo ninguno entonces en este le quería mostrar a modo de ejemplo como destrabar una cerradura por ahí este uno cuando va a abrir la puerta o cierra este en el apuro por ahí la gira y la sacan el primer la primera vuelta porque generalmente tienen dos vueltas cuando lo sacan la primera vuelta se traba la cerradura entonces para poder destrabar la cerradura lo que se puede hacer es va a haber que agarrar con una pinza la llave para poder la sacaba hay que hacer fuerza girarla o tratar de sacarla a ésta este hay que tener dos llaves para no poder cambiar cerradura porque cerradura esté por ahí no es que se rompe sino que al sacar mal la llave se queda trabada en supuesto caso que la cerradura ande bien hay que tener dos llaves para poder hacer con una de ellas ya que la tengo lista es cortarle una paleta si ustedes ven esta es la misma llave ahí es cortar una paleta cualquiera de las dos y después con la ayuda de una pinza vamos a agarrar y probamos de este lado si no abre este lado abre del otro lado porque bien bien no sé cuál es la pared que hay que cortar eso habría que probarlo o sea que si no abre de este lado del otro lado abre seguro se mete ahí se gira con la en este caso yo este se me falta la parte de atrás porque al hacer tanta fuerza una pinza se me cortó para poder sacar pero este bueno si tuviesen la paleta acá atrás lo hacen con la mano no más directamente y bueno es el secreto que yo le puedo contar hoy que le va a servir pero en lo que seguramente le va a servir bueno nada más en este vídeo le quería decir que eso lo corta con una sierra una sierrita a la hoja la corta de una sierrita la paleta se corta una sierrita y ya estaría listo suscribiéndose comentando y bueno volviendo a ver los nuevos vídeos que voy subiendo como siempre le digo muchas gracias